el novato más veterano que llegó a la NBA a los 35 años, lo que demuestra que para cumplir los sueños nunca es tarde. Me encanta la idea de charlar un poco de cosas recorrido con Pablo Prigioni, que ya está con nosotros desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Florencia, ¿qué tal? Un gusto estar con vos en este programa. Todo bien por acá. Igualmente. Bueno, me alegro de que tengas este rato para charlar con nosotros y, sobre todo, en este momento tan convulsionado para el mundo. Estás ahí trabajando para la NBA, no estás dentro de la burbuja de la competencia de Orlando, pero sí seguís trabajando para tu equipo en Minnesota. ¿Cómo va eso? Sí, como decís vos, no estuvimos en Orlando, nuestro récord no merecía que estemos ahí. Este es el primer año de la reconstrucción del equipo y tuvimos, bueno, muchísimos cambios, mucha gente nueva. Entonces, bueno, como te decía antes, es el año uno de construir el equipo en un oeste, en una conferencia oeste que es durísima. Y, bueno, de momento mirando la burbuja desde lejos, trabajando, estudiando los otros equipos, preparando cosas nuestras para lo que viene. Está un poco incierto porque tampoco sabemos muy claro cuándo se empieza a jugar la próxima temporada. Hay fechas estimativas, pero nada confirmado todavía. Así que, bueno, trabajando con los jugadores jóvenes y mirando un poco cómo juegan los demás equipos. ¿Cómo te sentís, Pablo, en esta etapa en Estados Unidos? Porque después de tanto camino recorrido y de llegar a la NBA en su momento como jugador, toda esa expectativa, llegar a ser entrenador de un equipo y, bueno, en este caso, asistente técnico principal de un cuerpo técnico de un equipo que compite en semejante liga, debe ser todo un desafío para vos. Pero, ¿te adaptaste bien a lo que es Estados Unidos, el mundo NBA que conociste como jugador y que ahora estás empezando a desentrañar como técnico? Sí, la verdad que estoy contento. Para mí estoy inmerso en un proceso de formación, ¿no? Como entrenador, más allá de que jugué hasta los 40 años casi. Jugué en Europa mucho, pero también, como decís vos, los últimos años jugando aquí. Y, bueno, es como que tengo mucho en la cabeza y mucho por aprender y por organizar, por prepararme. Así que estoy en ese proceso, en estos primeros dos años como entrenador aquí, un año en Brooklyn, ahora este, que acabamos de terminar aquí en Minneapolis. Y, bueno, con ganas de seguir creciendo, ¿no? Tengo mucho, mucho por recorrer, mucho por aprender. Y, bueno, me lo tomo de esa manera y disfrutándolo al mismo tiempo. La NBA es el mejor lugar para trabajar en el mundo del básquetbol, en el mundo. Así que, feliz de poder tener un lugar en una franquicia. Y, bueno, como te digo, estoy muy contento. La familia está bien aquí. Estamos todos bien aquí en Estados Unidos. Así que, la verdad que disfrutando del trabajo y, bueno, de lo que es este mundo NBA. Un gran presente y un gran despido también para lo que viene. Porque la verdad que estar en esa exigencia te obliga al máximo. Y como vos reconoces también que estás en formación como entrenador. Y eso habla también de tu humildad que siempre tuviste como jugador, como entrenador. Incluso en tu primera experiencia en el Pasconia. Un club en el que tenías todo para avanzar y hacer tus primeros pasos. Sin embargo, cuando debutaste como entrenador, decidiste que no era el momento y diste un paso al costado. ¿Cómo fue esa experiencia para vos de estar en España y entender o reconocer que quizás no era tu momento? Y poder decir, me abro del proyecto y que el club avance sin mí. Sí, la verdad que era muy arriesgado, ¿no? Porque no tenía ninguna experiencia como entrenador y quizás ahí, bueno, jugaron otros factores más emocionales. El sentimiento que tengo yo por la institución, las amistades, la familia. Quizás esos factores externos empujaron a que, bueno, a que tomara la decisión de emprender ese proyecto. Pero sabiendo que era difícil, ¿no? Que tenía muchas cosas en contra por esa falta de experiencia como entrenador y de formación. Así que siempre tuve en la cabeza que si en algún momento me daba cuenta de que no era el momento, de que le podía perjudicar al club el que yo tuviera que desarrollarme como entrenador, en algún momento sentía eso, me iba a abrir, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó. Hay veces que te das cuenta muy pronto, hay veces que te das cuenta más tarde. En mi caso fue pronto y por eso tomé la decisión rápida de decir, miren, me estoy dando cuenta que no es el momento todavía, me salgo. Ustedes tienen casi toda la temporada por delante para buscar un entrenador con experiencia que pueda desarrollar este proyecto. Quizás en el futuro estoy más preparado y tengo otra oportunidad o no. Pero en ese momento lo que no quería era eso, ¿no? Hacerle pagar un poco al club mi inexperiencia como entrenador y por eso la rápida decisión. Bueno, una vez que eso ocurrió sí que tuve la... Siempre tenía en mente yo que quería integrar un staff de la NBA y desarrollarme aquí. Así que gracias a Dios pronto se dio esa oportunidad en Brooklyn y bueno, quizás ahora sí que estoy empezando esta carrera como entrenador de la manera que más la había imaginado y que más me gusta, ¿no? Porque me permite desarrollarme dentro de un staff grande, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Pablo. No siempre pasa que un entrenador da un paso al costado y decide avanzar por otro lado. Bueno, vos se te dio que pudiste desembarcar en la NBA y ¿cómo fueron esos primeros tiempos cuando empezaste a dar cuenta que del otro lado del mostrador, ya dejando tu carrera como jugador, tenías que adaptarte a una nueva mecánica? En Estados Unidos es un país en el que ya te habías adaptado como jugador, pero ser técnico es otra cosa. Y asistente técnico integrando un grupo de trabajo también. Sí, mira, una de las cosas que más disfruto del trabajo y que extrañé cuando dejé de jugar los pocos meses que tuve sin hacer nada fue el sentirme parte de un grupo, ¿no? No sé, toda mi vida fui parte de un equipo, en ese caso jugaba, pero era parte de un equipo, de un grupo, de una organización. Un poco lo que extrañé cuando dejé de jugar fue eso, ¿no? El no ser parte de algo, ¿no? De decir, bueno, vamos a prepararnos para ganar este partido o para hacer esta temporada. Entonces, el volver y incorporarme en un staff de la NBA que es un staff grande, no son muchos entrenadores, el cuerpo médico, aquí son muy grandes, somos de repente 20 y pico personas entre entrenadores, front office, performance staff, médicos. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? El ser parte, ¿no? El ser uno más. No sé, como jugador disfruté mucho siempre eso y ahora también lo disfruto, el ser parte como entrenador. Intento hacer lo que me toca y me parte de la mejor manera. Intento esforzarme por ser mejor en lo que yo hago cada día. Y, bueno, eso hace que, como te decía antes, disfruten, ¿no? El presente que ahora tengo aquí, en la NBA, en este equipo. Seguís estando dentro de la gran organización de la NBA, pero en su momento todo jugador quiere llegar y seguramente parece algo inalcanzable. Y vos erás una estrella en Europa y en la selección argentina ya consagrado cuando decidiste desembarcar como jugador a los 35 años y cansarte el saco de novato cuando en realidad eras un veterano consagrado. Y eso a la distancia, ya que pasaron unos años. ¿Cómo lo viviste? ¿Te hicieron sentir que eras un rookie, que eras nuevo, que recién llegabas? ¿O de alguna forma también se respetaba tu trayectoria en la NBA cuando estabas recién llegado como nuevo a los 35 años? No, mira, la verdad que, bueno, primero yo nunca, obviamente, nunca me sentí un rookie porque me sentía más viejo que rookie. Entonces, nunca me sentí un novato. Y yo creo que, mira, es curioso, pero sentí muchísimo respeto. Muchísimo respeto de entrenadores, de general managers, de los propios jugadores de la liga, ¿no? Que decían, a ver, este es medio viejo, pero juega, pero sabe, es inteligente, sabe jugar. Entonces, sentí mucho respeto de mis compañeros, sin duda, pero también de rivales, ¿no? Eso me hizo muy bien, me hizo muy bien a mí como persona y el darme cuenta que podía competir con ellos más allá de mi edad. Los cuatro años que jugué, estuve siempre en la rotación de los equipos que jugué, con minutos, con buena cantidad de minutos para mi edad, y siempre produciendo. Entonces, yo siempre tenía un poco el miedo de venir a la NBA y de repente no jugar, estar fuera de la rotación, sentado en el banquillo. Eso me atemorizaba un poco porque no sirvo para ese rol. Nunca, siempre, yo siempre quería estar dentro de la cancha, ¿no? Entonces, el poder jugar con ese rol, obviamente con menos minutos, porque aquí la NBA ya viene mayor y tenía otro rol comparado con Europa, pero siempre ser parte de la rotación y jugar, eso me, la verdad que fue, es la mayor satisfacción y quizá hoy mirando para atrás, ya retirado, hay veces que digo, ¿cómo puede haber pasado eso, no? Me parece que no lo puedo creer que haya pasado eso. Eso de, encima, es difícil porque no me puedo comparar con nadie. O sea, lo que vos decís, sí, soy el rookie más viejo. El que me sigue, digamos, creo que tiene 32. O sea, tres años. Tres años es una burrada, es mucho. No es que había otro con 34 y medio, o también con 35. O sea, mira, ese otro también vino con esa edad y jugó cuatro años en la NBA, en rotación constante y jugando minutos. Entonces, no tengo con quién compararme en eso y hay veces que ni me lo creo. Digo, ¿cómo puedo haber hecho eso? No, no puedo creer. Entonces, me da mucha satisfacción, obviamente. Ahora, en el momento no lo analizaba, en el momento no lo pensaba, solo estaba enfocado en lo que tenía que hacer ese día y en el siguiente juego y tal. Pero ahora sí que desde fuera hay veces que lo pienso y, bueno, creo que es un poco un fruto también al esfuerzo, a la profesionalidad con la que siempre me he tomado mi carrera. Y, bueno, creo que es un regalito que me ha hecho el básico. Sí, pero además cumpliendo un rol y justamente demostrando que se puede jugar con la experiencia, además en un torneo que es muy físico y el atleticismo también cuenta, pero lo podés demostrar que no solo tu trayectoria, sino tu cabeza y tu cerebro, tu lectura de juego es un aporte necesario para una vida súper competitiva. Cuando tomaste la decisión, ¿sentías que arriesgabas o lo tomaste como una gran oportunidad que no podías desaprovechar? No, la verdad, sentía que arriesgaba mucho y tenía muchas dudas cuando tomé la decisión. De hecho, ese primer año que vine, me acuerdo que la opción que me ofrecía Nueva York eran dos años y yo le dije que no, que prefería uno solo porque tenía dudas realmente, no sabía si iba a ser capaz de competir con esta gente, con estos chicos tan atléticos. Pero, bueno, lo que decís vos, mi juego siempre se destacó por mi toma de decisiones, mi lectura del juego, mi manera de jugar más poco egoísta, siempre pensando en los compañeros, en el equipo, nunca necesité de buenos números, ¿no?, para destacar, de hacer muchos puntos, o de hacer, mi fortaleza del juego era otra, ¿no?, era el impacto que yo podía tener en el juego, no sé, tomando decisiones de qué juega el equipo, a quién le hago llegar el balón, cuánto, también anotando en algún momento puntos importantes, ¿no?, cuando había que hacerlo, pero nunca necesité de mirar la estadística y decir, bueno, Pablo hace estos numerazos, pues no, mis números siempre fueron correctos, muy, por decirte, discretos, pero el impacto que yo podía tener en el juego era grande, haciendo otras cosas, y eso lo pude tener también aquí en la NBA, ¿no?, en los cuatro años que jugué. Seguro, por supuesto. ¿Y qué recordás, así como decís que todavía, si lo pensás, no podés leer lo que pasó, que llegaste a los 35 años a debutar en la NBA, de momentos que te tocó vivir en esos años, que estuviste como jugador, bueno, en el Madison Square Garden, ¿no?, un templo del deporte mundial, habrás vivido situaciones que quizás hoy las pensás y no las puede ver, ¿no?, vos como protagonista ahí, o alguna vez que la gente coló tu nombre, son cosas que en la vorágine de vivirlo en el momento, quizás no te das cuenta lo que realmente significa. Sí, sí, es cierto. Mira, lo que me pasa ahora es que, volviendo a todas las canchas, ¿no?, como entrenador, cada vez que llego a una cancha, sea la que sea, me vienen recuerdos todo el tiempo como jugador, ¿viste?, me acuerdo, uy, acá en esta cancha hice esto, o aquí en esta cancha hice esto, pero, y bueno, las amistades también que hice en esos años como jugador, que ahora las ves todo el tiempo, los recuerdos son infinitos, ¿no?, son infinitos y son muy agradables, gracias a Dios, todos, lo que decís vos cuando voy a Nueva York, fueron muchos partidos ahí, fueron dos años y medio, así que muchos partidos de jugar en esa cancha tan mítica, en esa ciudad tan importante, y bueno, muchos momentos, también en Houston, fue, el periodo de Houston fue corto, pero llegamos a la final de conferencia, jugando muchos minutos por la lesión de Beverly, jugué, jugaba más de lo que debería haber jugado, y haciendo muy buenos partidos también, mi último año en Clippers lo mismo, jugando con jugadores tremendos, ¿no?, como Chris Paul, siendo el backup de Chris, también dando buenos minutos, haciendo partidos buenos, la verdad que, infinidad de bonitos recuerdos, me vienen siempre cada vez que visito cada cancha de la NBA. Ahora me pregunto si cuando estabas en Córdoba, cuando eras chico, ¿tenías la ilusión de cumplir ese sueño, o era algo inalcanzable llegar a la NBA, cuando recién empezabas a tener contacto con un pilota de básquet en Argentina? No, la verdad que nunca soñé con eso, lo veía tan lejano que, yo creo que mi cabeza ni siquiera lo imaginaba, no llegaba a ese punto, ¿no? También siempre por lo que te decía antes, mi forma de jugar, viste que no era tan espectacular, sobre todo en lo físico, entonces nunca pensé que era una liga para mí, ¿no? De repente, otros jugadores más atléticos, más, dicen, va, es un, tiene físico NBA, o tiene, entonces nunca hice que hizo que, la miraba mucho, obviamente, miraba muchísimos partidos, sobre todo toda la época de Jordan, que era cuando yo era chico, pero jamás se me cruzó por la cabeza decir, algún día voy a jugar ahí, siempre pensaba, bueno, quiero jugar cuando era chico en la Liga Nacional, después, cuando crecí un poco, dije, bueno, me gustaría jugar en Europa, pero, fue un, fue un final de carrera, de ensueño, y, y, que no lo imaginé jamás, que se dio, y como te digo antes, fue, lo tomo como un gran regalo, que me dio el básquet, a mi, a mi, a la cantidad de horas, que le metí desde, desde los cuatro años, ¿no? a veces que pienso, bueno, tenía preparado, un regalito para mí, este deporte, y me lo hizo al final. Claro, porque estamos hablando de, de tu paso por la NBA, hoy que todavía estás ahí, con todo por hacer como entrenador, y, en realidad, tu carrera cancurrió, mayormente en España, con, un éxito, realmente muy bueno, con, respeto, un árbol básquetismo, siendo destacado, con el campeonato, en el bascón, con el Real Madrid, arrancaste por Fuenlabrada, ¿cómo fue la primera vez, que llegaste a España, como extranjero, y sentías que, tenías que ganarte un lugar? Mira, el tema, el tema de Europa, siempre, me empezó a, a dar vuelta en la cabeza, cuando, cuando tenía 17 años, que fui a jugar a Ramallo, a jugar un provincial, y una liga B, muy abajo, ahí vivía con un par de, de compañeros, ¿no? vivíamos todos en una casa, y uno de ellos, tenía la mamá, que vivía en Italia, entonces, en los veranos, a veces iba a Italia, a ver a la mamá, volvía, y, y él fue el que me dijo, vos por tu apellido, podés, se averiguás, se puede sacar el pasaporte italiano, y eso te permite, viste, poder jugar en Europa, en cualquier, porque había salido, la ley Bosman, y, entonces, yo me quedé, eso me quedó dando vuelta en la cabeza, y, empecé a hablar con mi viejo, che, ¿por qué no empezamos a averiguar esto, los papeles, y tal? Pero, fue más, digamos, yo estaba en tercera división, o sea, no es que estaba jugando la liga nacional, y pensaba que podía ir a jugar a Europa, ¿no? O sea, el delirio, ahí sí, fue mío, pero sí que eso me despertó la curiosidad, poco a poco empezamos a buscar eso, mi papá empezó a buscar papeles y tal, pero tardamos casi entre tres o cuatro años en conseguir todos los papeles, ya en ese tiempo, cuando los conseguimos, yo estaba en obras, y, entonces, bueno, ahí el GM de Fonabrada me invitó a una liga de verano, que fui, y, bueno, fue bastante bien, ganamos esa liga de verano, que tenía un nivel bueno, ya se dejaron de hacer esas ligas el de verano en España, pero, y bueno, a partir de ahí se me abrió la posibilidad de ir a Fonabrada, y, nada, ahí sí que te digo que fue un sueño, porque eso sí que un poco empecé a soñarlo en el momento que pensé que podía tener la ciudadanía, y que podía jugar en Europa, eso sí que fue un poco cumplir un sueño, el ir a jugar a España. Y se puede decir que si miras para atrás, el mejor momento de tu carrera, o quizás el que más disfrutaste, tiene que ver con haberte encontrado con el Miss Escola en el equipo, por ejemplo, en esa época, en ese momento. Sí, la verdad que sí, bueno, después de estar un par de años en Fonabrada, con poco protagonismo, tenía un base por delante más veterano, y era un equipo chico, ¿viste? Los equipos chicos tienen rotación más corta, un partido por semana, no pude seguir mi crecimiento en esos dos años en Fonabrada, lo que me hizo bajar a la Liga LED, y yo te diría que el bajar a la Liga LED y encontrarme con Julio Lamas en Alicante fue el primer gran paso, ¿no?, para mí. Porque, bueno, ese año ascendimos, ganamos la Copa del Príncipe, al otro año, en ACB, ya con Alicante, metemos en playoff, ganándole a todos los equipos grandes de la Liga, y bueno, Julio me entujó mucho, me hizo crecer muchísimo como jugador, entonces, ese fue mi gran paso, primer gran paso en España, lo cual me preparó para poder ser parte de un equipo grande, y ahí sí, como decís vos, el encontrarme con Luis, con Chapu, en Victoria, bueno, ahí creo que empieza mi, la parte más, digamos, sólida, y donde más crezco como jugador, ¿no? Mi etapa de Vasconia es el prime mío como jugador, jugando muchas temporadas ahí, siete creo, con, bueno, con muy buenos resultados a nivel colectivo, a nivel individual, y bueno, si tengo que decir el equipo más, con el que más me identifico en toda mi carrera, tengo que decir Vasconia, sin duda, va a ser mi equipo de siempre, ¿no? Claro, claro, bueno, justamente, ahí donde empezaste como entrenador también, y seguramente volverás, no sé, quedará el capítulo abierto para más adelante, ya lo veremos, y en ese momento ya empezabas a mirar a la selección argentina, porque ya habías tenido tus oportunidades, hasta que, bueno, se abrió la chance ya en torneos más importantes, como un mundial, en el 2006, en Japón, en Japón, venía Alejandro Montequia antes, estaba todavía Pepe Sánchez, digamos, esto, yo, vos ya lo venías soñando, lo deseabas, lo deseabas, o lo ibas viendo tranquilo, de acuerdo a cómo se daba, porque tu nombre era una posibilidad siempre, hasta que se dio, y, bueno, en el recambio que se fue dando, fuiste la pieza perfecta para esa continuidad, ¿no? Sí, la selección, la verdad que, en principio, la disfrutaba de verla, más de afuera, creo que tenía jugadores, sobre todo en mi posición, que estaban ellos en su prime, en su mejor momento, y era difícil poder tener un lugar, venían de un proceso de muchos años juntos, entonces, yo sabía que estaba jugando a un nivel muy alto, en Europa lo estaba haciendo muy bien, y sabía que tenía el nivel, pero era difícil el poder sacar a uno de esos jugadores, ¿no? Porque, por lo que te decía, la importancia que ellos tenían, en el nivel que estaban jugando, entonces era cuestión de tener paciencia, ¿no? De tener paciencia, esperar, y, como decís vos, en el Mundial de Japón, Montekia ya no va, y ahí se abre un espacio en la posición de base, y empiezo a ser parte de ese primer equipo, ¿no? Al año siguiente ya, en 2007, tampoco está Pepe, y ahí es como que me queda todo el espacio para mí, ¿no? Y, y bueno, lo disfruté mucho, del 2007 al 2014, que me dejé de jugar, fueron, fueron unos años, de todos los años ser el base de referencia, de repente fueron cambiando un poco los, los bases reservas míos, de la, de la, de la selección en esos años, pero, pero también, los disfruté de manera increíble, ¿no? sobre todo, torneos tan importantes, ¿no? como, como el de Las Vegas, que clasificamos a Beijing, el propio Beijing ganando la medalla, el de Mar del Plata, bueno, fueron muchos torneos, ¿no? que, que los disfruté, nada, sentía realmente que, que era la manija, que la manija del equipo la tenía yo, y, y eso hacía, que lo hacía más especial, ¿no? Y tener, tener a Luis, cuando me refiero a la manija, me refiero a la posición de base, ¿no? Teniendo, a Luis, a Manu, a Carlos, a Chapu, a todos los chicos que, que seguían de esa, de los que habían ganado el oro en Grecia, fue, nada, Fabri, fue una, fue una experiencia increíble, y, y nada, también infinitos recuerdos, todos muy buenos. Bueno, y sabés que, solo los privilegiados, tienen la chance de estar en Juegos Olímpicos, y, además, vos llegabas al equipo, de la generación dorada, que había salido campeón olímpico, en los Juegos Anteriores, y, se dieron al podio otra vez, es una medalla de bronce, que, que fue tan histórica, el hecho de repetir un podio, con otro equipo, con una base, pero, ¿cómo sentiste vos, esa experiencia olímpica, que, no todos tienen el privilegio de vivir, sobre todo, ganando una medalla? Mira, eso fue, eso fue, te digo que ganar la medalla esa, puede haber sido, el, el momento de mayor felicidad, en toda mi carrera, ¿no? desde el momento que ganamos el partido con Lituania, nos vamos a la villa, cambiarnos, agarrar bolsos, y tal, y volvemos, a buscar la medalla, mientras se jugaba la final, esas dos horas y media, tres, hasta que nos ponen la medalla, bueno, te digo que eso, eh, lo tengo siempre muy presente, porque, creo que, que ha sido el momento, el pico de felicidad, en mi carrera, ¿no? como te decía antes, jugué hasta los 40 años, eh, 23 de profesional, eh, esas tres horas, fueron el pico, ¿no? Así que, eso te resume lo que fue, para mí, Beijing, obviamente, yo no, no tuve la posibilidad de estar en, en Atenas, pero para mí, Beijing fue el, el pico, ¿no? Así que, nada, eso me va a quedar grabado, tengo muchos también recuerdos muy limpios de eso, y, y nada, cada vez que miro alguna imagen, o, recuerdo eso, se me pone el cuerpo raro, porque se, eh, me vienen, me vienen muchas sensaciones muy bonitas de esa experiencia. Inolvidable, sin dudas, algo inolvidable, para, para acordar siempre, en el deporte argentino, no solo en el básquet, y después, claro, vi en otros torneos para vos, con la selección, el año siguiente, el premundial de Puerto Rico, que también llegaste con lo justo, la continuidad, que tu vida es ahí, para la continuidad, y todo lo que, lo que mencionaste, pero, llega un momento, así como, a la bascoña le dijiste, no quiero seguir como entrenador, en un momento dijiste, es el momento de los jóvenes, para la selección, y también había que bajarse en ese momento, ¿no? Tomar la decisión de, bueno, si hay jóvenes, hoy son sus campeones del mundo, pero en ese momento vos dijiste, es tiempo de dejar que vengan las nuevas generaciones, esa decisión la fuiste madurando, ya la tenías empezada, ¿te sentías que era el momento de decir adiós a la selección? Sí, mira, tuve una, cuando terminamos el mundial de España, estábamos ahí en la escena de despedida, por decirlo así, y en ese momento como que sentí que había llegado al final, ¿no? que era el final de mi proceso con la selección, y lo tuve muy claro, de hecho se lo hice saber a muchos compañeros, como que se determinaba para mí, ya en ese torneo había estado Facu y Nico, entonces yo sentía que ellos necesitaban espacio para crecer, y yo estaba convencido que ellos tenían la capacidad, ¿no? para liderar el equipo desde la posición de base, entonces como que fue clara la decisión para mí, que no me costó para nada, también te digo que al año siguiente el equipo clasifica para los Juegos de Río, y antes de ir a Río, yo había fichado con Clippers mi último año, iba a empezar mi último año en la NBA, y sí que tuve un momento donde me hubiera, me despertó, ¿no? Es decir, es otro Juego Olímpico, estaría bueno ir, pero, pero bueno, prevaleció un poco lo que, el sentimiento que había tenido dos años antes, estos chicos habían ganado su clasificación ellos, para ir a, a, a Río, entonces, iba Manu también, estaba Carlos, sentía como que, por un lado tenía muchas ganas, tenía ganas, me había despertado ganas de ir, pero al otro, al mismo tiempo, sentía que tampoco yo hubiera podido ser tan necesario, ¿no? El estando ya, un Facu y un Nico, con dos años más en la selección, con más experiencia, más maduros, teniendo a Carlos y a, a Manu en el perímetro también, bueno, sentí que no era, no era, oportuno, oportuno ir, ¿no? Salvo que, que realmente el equipo dijera, va, necesitamos que, que Pablo venga, porque nos da esto, nos da lo otro, bueno, no era el caso, y por eso, contuve un poco mis ganas, y lo, y lo miré desde lejos, ¿no? Fue, 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 fue bonito verlo de lejos, obviamente, cuando es un Juego Olímpico, te gusta estar, pero, pero creo que tenía bastante claro, dentro mío, que era lo correcto, ¿no? Bueno, después venía la, la etapa en la que, llegaban los jóvenes, y esa transición, que se había hecho, bastante pensada, y, y vos fuiste parte de eso, jugaste, además, otro Juego Olímpico, estuviste en Londres, en el 2012, y, y ya ahí, aparecía Facundo Campasso, en tu puesto, hoy estamos todos, pensando que puede ser, el próximo argentino, en la NBA, y, casualmente, se menciona a tu equipo, en Minnesota, para, lo que podría ser, una, llegada de Campasso, a la NBA, hoy, lo ves factible, crees que es una posibilidad, vos, también, tenés opinión, y si te preguntan, me imagino que, Campasso, te parecería, un buen fichaje, para el equipo, y para la NBA, en general, me preguntan, me preguntan de muchos, la verdad, obviamente, el que yo esté trabajando acá, hay mucha gente, que relaciona, el rumor, ¿no?, de que Facu, puede venir a la NBA, y que puede venir aquí, porque lo relacionan conmigo, pero, pero a mí me preguntan mucho, no solo por él, sino por David, por la, pero por muchos jugadores, constantemente, el scout, nuestros, scout de otros equipos, que uno, al final, en la NBA, te ves en cada partido, te ves con mucha gente, entonces, siempre viene gente a preguntarme, yo creo que, no solo Facu, todos estos chicos, que de la selección, han demostrado, que tienen el nivel, para dar ese, ese siguiente paso, en su carrera, y subir, un escalón más, y competir en esta liga, ojalá que se les dé, tanto a Facu, como a los demás, ¿no?, porque el nivel lo tienen, ya lo tienen, ya lo han demostrado, lo han demostrado, en el último mundial, compitiendo contra, jugadores NBA, haciéndolo igual, o incluso mejor, que ellos, entonces, me da la sensación, que es cuestión de tiempo, de que ocurra, y bueno, ojalá, si alguno puede terminar aquí, ojalá, sería fabuloso, para mí, poder entrenar, a uno de ellos, sea Facu, sea cualquier otro, seguro, por supuesto, ojalá que se pueda dar, y pronto, la NBA, una vez que termine, la burbuja, se va a reanudar, este mismo año, ¿no?, si todo va bien, ya estaremos hablando, de un inicio de temporada, para fin de año, antes, y, el equipo, que vos integrás, con objetivos, ya, de dar un salto, ¿no?, después de haber tenido, un año de formación. Sí, mira, bueno, no se sabe todavía, bien, cuándo se va, empezar la próxima temporada, digamos, hay fechas, tentativas, como si vos, para final de año, veremos, veremos cómo acaba la burbuja, yo creo que cuando acabe la burbuja, o cuando esté por acabar, van a, van a empezar a confirmar fechas, me parece que todo tiene que ver también, con la posibilidad de que haya fans, o no haya fans, si empiezan pronto, o retrasar un poquito, asegurándose que quizá puede haber aficionado, hay muchas cosas, hipótesis sobre la mesa, que todavía están por confirmar, ¿no?, entonces eso por un lado, por otro lado, nosotros como equipo, hicimos un cambio, justo antes de que haya el parón, unas tres semanas antes, justo ahí en el trade deadline, hicimos un cambio muy fuerte en el equipo, vinieron ocho jugadores nuevos, fue como un overhaul de la plantilla, y solo pudimos trabajar con ellos, tres semanas, que vimos muchas cosas interesantes, pero al mismo tiempo también perdimos esas tres semanas, a nuestro mejor jugador, Towns, por una lesión, o sea que tenemos mucho por ver, y por evaluar, cuando podamos reiniciar y retomar, pero somos optimistas, de que con todo ese cambio, más alguna modificación que se pueda hacer, en el free agency, en el draft, sí que haya, que tengamos un grupo mucho más competitivo para el año que viene, y somos optimistas con eso, así que habrá que esperar, a ver qué pasa, pero bueno, eso es lo único malo de toda esta situación, que falta mucho, y está siendo una post temporada larguísima para nosotros. ¿En todos estos años pensaste, Pablo, alguna vez en volver a Argentina, de vivir en Argentina otra vez, como opción concreta a nivel laboral y familiar? No, para nada, la verdad que no, me da pena decirlo, porque veo a la distancia, obviamente, sigo mucho lo que pasa en el país, y bueno, me da pena decir que no, que no me lo planteo, el hecho de haber vivido muchos, tantos años fuera, hace que, que si tengo que elegir dónde vivir, con la familia y tal, prefiero elegir, no sé, algunos países que tengan un poco más de estabilidad, en general, la verdad que me da pena, tengo 43 años, y el país está siempre igual, o peor a veces, entonces, no, no tengo mucha esperanza, la verdad, de que el país mejore, y que, no sé, que pueda ser un lugar donde, donde tenga ganas, de vivir, la verdad, entonces, me duele, como te digo, me duele mucho decirlo, pero, pero es lo que siento, y bueno, sigo haciendo fuerzas, porque las cosas vayan bien, a la distancia, el deseo, tener el deseo, de que las cosas mejoren, y vayan bien, pero, pero no, nunca me lo, me lo he planteado, la verdad. y vos sabés que en este programa, nos escuchan muchos argentinos, en otros países, que están viviendo cada uno, su experiencia de inmigrante, que, tiene que ver con el trabajo de cada uno, vos en el ámbito profesional del deporte, seguramente estabas haciendo lo que querías hacer, y lo disfrutaste siempre, pero, en algún momento, te asalta la nostalgia, o eso ya lo fuiste dominando, con el correr de los años. No, muchas veces me dan ganas, o sea, tengo ganas de ir siempre de visita, no tengo ganas de ir, de visitar, de estar en Río Tercero, de estar en Argentina, un par de semanas, dos, tres, viendo la familia, los amigos, pero después de eso, ya me dan ganas de volver a mi rutina, a mi lugar, de trabajo, bueno, a mi casa, cuando estoy en España, la verdad que, con esas dos, tres semanas de ir, tengo suficiente, y cuando no voy, por un tiempo largo, sí que tengo, un poco de ansiedad, y ganas de ir, de ir, de visitar, de estar, pero, pero bueno, siempre en ese contexto, siempre en una manera más vacacional, y de visitar amigos y familiares. Seguro, por supuesto, y por último, me gustaría que, de acuerdo a tu experiencia, que, ¿qué le dirías a tus compatriotas por el mundo, de estar lejos de casa, pero también afrontando nuevos desafíos, tal como lo hiciste vos? Hay una balanza, que a veces inclina para un lado, y para el otro, si vos lo ves desde tu perspectiva, ¿qué le dirías al inmigrante argentino por el mundo? Mira, la situación de cada uno, es distinta, no puede haber gente, que de repente, no está en una situación muy cómoda, por más que esté fuera de otro país, y extraña mucho, y tenga mucho deseo de volver a Argentina, hay otros, que de repente están súper cómodos, y están en una situación como yo, de repente, que les gusta ir de vacaciones, pero, no sé, yo, el hecho de haber vivido en tantos lugares, diferentes desde que salí de Argentina, llegaba un momento, la otra vez lo escuchaba a Luis, que decía en una entrevista, como que él se siente más ciudadano del mundo, más que argentino ya, porque ha vivido en un montón de ciudades distintas, países distintos, cuando uno se acostumbra a eso, ya es natural, yo de repente ahora, en Minneapolis llevo acá un año, y estoy muy cómodo, me encanta, por más que hace frío en el invierno, pero no sé, tiene la parte buena en algún punto, no sé, es como que, los que llevamos mucho tiempo fuera, tenemos la habilidad, de adaptarnos muy rápido, al entorno donde estamos, ¿no? Obviamente siempre ayuda, si tenés unas buenas condiciones, ¿no? o un buen trabajo, o bueno, eso lo hace mucho más fácil todavía, pero, hay lugares, y hay ciudades, y hay países en este mundo, que son extraordinarias, y que se puede vivir muy bien, y la tecnología ahora hace que te puedas comunicar, y ver con tus padres, y amigos las veces que quieras, entonces, se hace mucho más fácil que antes, cuando de repente no había nada, ¿no? Que tenías que hablar por teléfono una vez cada tanto, eso te hace, toda esta tecnología te acerca mucho más a, a tus familiares, a tus amigos, que disfruten donde estén, ¿no? y que disfruten y que vivan la vida lo mejor posible, es lo único que se puede, y que hagan fuerza, porque las cosas en nuestro país mejoren, avancen, el mundo avanza a una velocidad vertiginosa, y ojalá que Argentina no se quede atrás. Gracias Pablo, por el mensaje, por la charla, y bueno, además, vos tenés el perfil, que es todo lo contrario al argentino típico que se ve en el exterior, ¿no? Tenés un perfil bajo, sos humilde, querés pasar desapercibido, y toda la gente te recuerda con cariño y con respeto por lo logrado, y a veces es como la contracara del estereotipo del argentino, y eso para nosotros es un orgullo, es bueno ver que has logrado todo lo que hiciste en tu carrera siendo así, y además habiendo tenido el privilegio de representar a la selección argentina, consiguiendo cosas importantes, creo que como deportista y como persona sos un orgullo, y que sepas que te estuvimos mirando todo este tiempo, que los argentinos sabemos que tenemos un compatriota, que ojalá no sea ahora el único argentino en la NBA, y que siga logrando cosas desde tu lugar, y sin querer llamar demasiado la atención, has logrado cosas muy importantes. Te agradezco tus palabras, y bueno, fue un placer compartir este rato con vos, y te deseo el mayor de los éxitos en este ciclo también. Muchas gracias Pablo, un gusto, saludos a la familia. Bueno Florencia, besos, que ande bien, hasta luego. Pablo Prigioni, que deportista, que nos ha representado tanto con la selección argentina, y que hoy está en la NBA, es el único argentino que está por ahora, como entrenador de un cuerpo técnico de Minnesota Timberwolves, pero con la selección argentina ha tenido grandes logros, y por supuesto para nosotros es un orgullo, y además esa humildad que no es tan característica en el argentino que está afuera. Este sí es el caso de Pablo Prigioni, hoy en Minneapolis. y aquí también es la responsabilidad que está afuera, y por ahí está en la instalación de South Carolina Kimberwolves. Gracias por ver el video.